Muy buenos días a toda la comunidad del municipio de Puerto Berrío. Inicialmente quería manifestarles y darles un parte de tranquilidad respecto al avance que se viene presentando en el brote de varicela. En el municipio se presentaron nueve casos, el último caso se presentó la semana pasada, hace ocho días. Tuvimos además la compañía y una visita de inspección de parte de la seccional de salud del área de epidemiología. Para hacer un seguimiento y dar como un parte de tranquilidad también por parte de la seccional respecto a este brote. Como repito, en general se presentaron nueve casos, hay nueve casos reportados. De estos nueve casos, el último se presentó la semana pasada. Tenemos que contar cuarenta y dos días a partir del último caso que se presentó para dar por finalizada el brote. De esto se sacaron o tuvimos algunas conclusiones respecto a la visita de la seccional. Nos dieron unas recomendaciones, pero a su vez nos dio el parte de tranquilidad de que no hay de qué alarmarse, no hay de qué alertarse. Es un tema que lo podemos controlar en el municipio. Y pues acá tenemos a la jefe Valentina, que es la coordinadora del área de epidemiología del Hospital Cesar Uribe Piedra Vita de Puerto Berrío, la cual nos va a socializar un poco cuáles son algunas recomendaciones o la retroalimentación que tuvimos por parte de la seccional para manejar este brote. Bueno, Valentina, hablemos sobre esas recomendaciones que debemos entregarle a toda la comunidad frente al brote de balisela. De pronto, ¿cuáles son los síntomas que debemos tener en cuenta? Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Valentina. Yo soy la enfermera que está encargada del área epidemiológica del Hospital de Puerto Berrío. Como mencionaba el doctor Francisco, la semana pasada recibimos una visita de parte de la seccional de Antioquia de Salud, donde nos brindaron algunas recomendaciones que debemos tener en cuenta a la hora de recibir los pacientes dentro de la institución de salud, las cuales son aumentar los ciclos de limpieza, que el personal sanitario y también el personal comunitario que ingrese al hospital debe utilizar todos los elementos de protección personal, como cuáles, tapabocas, batas, guantes y demás. Debemos tener en cuenta cuáles son los síntomas, como me estabas preguntando, es fiebre, inflamación de los ganglios, pueden ser los ganglios que están en la parte del cuello, axilar o inguinal. Pueden salir costras, esas costras posteriormente se van a ir mejorando, pero debemos tener en cuenta que todos estos síntomas se pueden transmitir. ¿Cómo se transmiten? Cuando la persona la tocan y también cuando la persona habla, todo se estornuda sin tapabocas. ¿Listo? Debemos tener un aislamiento de cuántos días, mínimo cinco días en casa, para no poder aumentar este brote. ¿Teniendo en cuenta ese aislamiento, de pronto qué decirle a las familias si se presenta dentro de mi familia una persona con varicela? Bueno, las recomendaciones principalmente es buena hidratación, estar en casa, aislarse, tratar de no tener contacto con personas que tengan alto riesgo, como cuáles, personas con comorbilidades, que tengan de pronto diabetes, hipertensión, cáncer, entre otros. Y más que todo, si de pronto se siente muy afectada en la parte de la salud, venir inmediatamente al servicio de urgencias. Realmente lo que me han mencionado es solamente un caso hasta ahora, y esto no nos alarma porque esto no significa brote. Brote significa son más de tres casos. Un caso en Puerto Murillo de un menor que está en ICBF y en estos momentos está controlado porque está aislado en su casa. Es importante aclarar nuevamente que estamos en un periodo de transición respecto al tiempo que se tiene necesario para poder dar por declarada que ya no hay un brote, pero se sigue siendo necesario que todas las personas, los servicios en el hospital se están presentando con total normalidad, pero es muy importante que todas las personas que accedan al hospital tengan los elementos de protección personal, en este caso el tapabocas, haciendo referencia también a la aclaración que hizo la jefe Valentina de que hay una alta probabilidad de transmisión por aerosoles. Entonces les agradezco mucho a toda la comunidad. Tener en cuenta, muy en cuenta esto, cuando vengan al hospital a acceder a los servicios de salud, por favor traer el tapabocas. Muchas gracias.